Continuamos hoy con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dando a partir de revisar los libros que acerca de Joseph Beuys y libros escritos por el propio artista están dentro de la colección Biblioteca Fabio di Camosi, colección que conserva, resguarda y tiene a su cuidado la fundación La Bomba de Miel. Vamos a continuar hoy con este seminario a partir de un segundo libro de esta colección, de esta colección Biblioteca Fabio di Camosi. En este caso vamos a leer un libro del autor Bernard Lamarche Badell. Es un libro que lleva por título en español Joseph Beuys. En inglés tenía un subtítulo que aquí, bueno, en la traducción no se ha colocado, simplemente se llama Joseph Beuys. A este libro lo publicó la editorial Ciruela, en una edición exquisita, muy bella, realmente de una delicadeza absoluta. Vamos a leer, antes de empezar, digamos, a desarrollar esto, vamos a leer lo que dice la contratapa del libro, que es importante porque en este caso reseña primeramente que este libro es parte de una colección de libros dentro de las ediciones Ciruela que se llama La Biblioteca Azul. Dentro de La Biblioteca Azul, bueno, encontramos muchos libros de arte, muchos libros que son realmente de mucho interés, digamos, de sumo interés y que además son títulos muy pocas veces publicados, ¿no? Es una especie de biblioteca de algunas rarezas que han sido traducidas al español y que, bueno, por suerte, Ediciones Ciruela tuvo esa visión de publicar. La Biblioteca Azul es dentro de Ciruela un compendio de volúmenes que realmente no tiene desperdicio. Vamos a leer, entonces, lo que dice la contratapa de este libro, que dice Primero que nada, perdón, dice La Biblioteca Azul y luego dice A mi juicio, el arte ha llegado a un término, toca a su fin y ahora comienza un periodo en que asoma la necesidad de un arte social. Cada hombre es un artista, en cada hombre existe una facultad creadora virtual. Esto no quiere decir que cada hombre sea un pintor o un escultor, sino que existe una creatividad latiente en todas las esferas del trabajo humano. La humanidad se encuentra probablemente en la crisis más grave que haya, tal vez, conocido en toda su historia. El problema de la supervivencia sobrepasa el problema de la salud del hombre y concierne a la seguridad de todo el planeta. Se trata de un peligro planetario. Esto dice, entonces, la contratapa. La contratapa son fragmentos tomados de dichos de Joseph Beuys, así que en la contratapa tenemos ya de entrada, digamos, en la lectura de este libro ya tenemos la voz de Beuys, bueno, diciéndonos todo esto, ¿no? Luego, cuando abrimos, tenemos en la solapa interior una pequeña reseña biográfica de Beuys, la vamos a leer. En este caso dice, el alemán Joseph Beuys, 1921-1986, es la presencia más influyente y polémica en la escena artística internacional de las dos últimas décadas. Sus obras no pretenden ser aceptadas como piezas de museo, sino que están destinadas a suscitar discusión. Y la personalidad que avala la obra no es menos provocativa. Beuys, como artista de filiación romántica, desde su formación como escultor a través de su relación con el movimiento Fluxus hasta sus últimas acciones, ¿no? Ahí lo vemos a este Beuys, ¿no?, de filiación romántica. Beuys, como profesor, es un rebelde frecuentemente conflictivo con todas las autoridades, especialmente las autoridades de la Academia de Düsseldorf. Beuys, como pensador del hombre, de la naturaleza, del arte, del poder, un gran pensador. Beuys también fue político, candidato de Los Verdes al Parlamento Europeo, fundador de la Universidad Libre Internacional y otras organizaciones para la democracia directa. Beuys, en fin, como visionario y brujo de la tribu, ¿no? Así se define aquí en esta breve biografía. Continúa diciendo, El escritor y crítico de arte Bernard Lamarche Badell recoge en este libro de síntesis muchos años de investigación sobre la obra de Beuys y de trato personal que tuvo, ¿no?, Bernard Lamarche Badell con el artista, con el propio Joseph Beuys. Bien, deberíamos hablar un poco de Bernard Lamarche Badell, que es interesante, un personaje francés, parisino, por lo menos en su actuación dentro del arte para esta época, y un personaje que, bueno, publica este libro todavía en vida de Beuys, un personaje dentro del arte muy importante, que además dirigió, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de París. Bueno, distintas actuaciones que lo ponen sobre la primera línea de referencias en esa época, los años 80, de la escena parisina del arte contemporáneo, lo que en ese momento en realidad todavía era arte postmoderno, ¿no? No obstante, no vamos a decir mucho más porque el libro hasta aquí no nos indica ninguna otra referencia del autor, por lo cual vamos a respetar esto, ¿no? Lo vamos a dejar ahí, entonces, simplemente así, apenas nombrado, apenas notado. El libro, bueno, tiene una sobrecubierta, digamos, ¿no? El libro es un libro de esta biblioteca azul, en general son libros en los que predomina el color plano azul, tiene una sobrecubierta, es decir, al libro lo reviste una hoja de papel con la impresión, digamos, de la tapa, del lomo y de la contratapa, y por dentro de eso el libro es completamente azul, con sólo una fotografía de la silla con grasa, aquella obra de Boyce, ¿no? La vamos a nombrar así para que se pueda referenciar claramente en la memoria, ¿no? De ustedes, de la memoria nuestra, ¿no? A qué obra me estoy refiriendo que está en una fotografía aquí impresa en la tapa del libro, ¿no? En la tapa del libro, en este caso, un cartón blando. Sin esta sobrecubierta lo que tiene es un lomo, también en el que dice Bernardo Amarchevadel, Joseph Boyce y nada más, ¿no? Aparece, sí, el número de volumen dentro de la colección La Biblioteca Azul, que en este caso es el quinto volumen, ¿no? Es el quinto libro de esta Biblioteca Azul, ¿no? La quinta publicación de esta Biblioteca Azul dentro de Ediciones Ciruela. Vamos entonces a leer ahora lo que, bueno, empieza a ser el interior ya del libro. Bueno, por supuesto, tenemos como siempre una primera hoja de retiro que, bueno, se sigue, digamos, de una pequeña carátula en donde dice Bernardo Amarchevadel, Joseph Boyce, ¿no? Como título y aclara, ¿no? Que la traducción es de Edison Simons. Por supuesto que también se aclara que es de Ediciones Ciruela y luego tenemos un dato en la próxima hoja referida a la edición original. En este caso, un pequeño texto de legales que dice título original, Joseph Boyce, is it about a bicycle o a bicycle, ¿no? Depende de cómo lo queramos nombrar porque esta palabra puede ser puesta en varios idiomas, ¿no? Evidentemente está haciendo referencia al inglés, o sea, sería bicycle, ¿no? O sea, biciclé, ¿no? Para hacerlo más claro respecto a cómo se escribe. Este sería, ¿no? Este subtítulo que en la edición en español no aparece, ¿no? Continúa diciendo este fragmento de legales, dice, En sobrecubierta, dos puntos, aparece la imagen de cómo explicar los cuadros a una libre muerta, una fotografía de 1965, y en este caso aclara que es un detalle de esa fotografía, ¿no? O sea, que la tapa tiene en esta sobrecubierta, digamos, ¿no? De papel, tiene impreso un detalle de esta fotografía, ¿no? De una fotografía de esta obra de Boyce denominada, o esta acción de Boyce, ¿no? Denominada cómo explicar los cuadros a una libre muerta. Luego sigue diciendo que tiene copyright de UT Call Club House. Siempre vamos a ir leyendo, ¿no? Cómo se escribe, más allá de cómo se pronuncia, o vamos a ir, bueno, refiriendo como recién a distintas pronunciaciones, si es que está hecho el juego para eso. Pero, perdón, vamos a ir buscando leer cómo se escribe para que ustedes, en todo caso, puedan tener la posibilidad de seguir las búsquedas en algún buscador web o similar, ¿no? Y poder tener claramente la palabra escrita, ¿no? Bien escrita para, bueno, poder realizar esa búsqueda. El diseño gráfico, dice, ¿no? De aquella primera edición, es de JSAN, o sea, IGG, ¿no? J.S.I.G.G. Luego tenemos un fragmento de texto que son los legales, en este caso, de la edición en español, y dice, copyright, ediciones Marvel, del año 1985, perdón, estos son los legales de todas las publicaciones, perdón, disculpen, esta edición Marvel es una editorial francesa, esta es la publicación en francés, dice, Editions Marvel, ¿no? 1985. Luego hay otro copyright que dice de la traducción de Edison Simons para el año 1994, luego hay otro copyright que es para Ediciones Ciruela, Sociedad Anónima, también del año 94, y ahí aclara, ¿no?, que Ediciones Ciruela está en Plaza de Manuel Becerra, 15, en un lugar que se llama El Pabellón, en el 28028 de Madrid, bueno, da los teléfonos, el fax, y luego dice que está impreso en España, printed and made in Spain, ¿no? Printed and made in Spain. Bien, estos son entonces los legales que aparecen, ¿no? Como vemos, lo que nos deja más o menos en claro, porque no nos deja muy en claro, es que esta edición que tenemos, que además es su única edición, no se reeditó de este libro, es del año 94, ¿no? Esta traducción de Edison Simons, que es del 94, y fue publicada en el mismo año por Ediciones Ciruela. Bien, vamos entonces con la página siguiente, donde tenemos el índice, aquí el índice figura en el inicio del libro, donde tenemos, que bueno, nos dice que este libro se va a tratar de una introducción, luego va a haber otro capítulo que se lleva por título Una problemática, luego la infancia de un maestro, luego la manifestación, para seguir con un capítulo que se llama El chamán, otro que se llama El político, luego un capítulo que se llama Retrato del artista en bicicleta, y luego una documentación, donde figura dentro de este capítulo, ¿no? o dentro de este apartado del libro, que se lleva por título Documentación. Este libro tiene 97 páginas, ¿no? Y esto está en la página 47, por lo tanto, es mediando el libro, ¿no? La mitad del libro va a ser documentación, y en este caso nos dice que dentro de esta documentación va a aparecer una cronología, luego va a aparecer una entrevista de Joseph Boyd con Bernard Lamarché Badell, realizada en agosto de 1979, luego va a aparecer otra entrevista de Joseph Boyd, realizada con Elizabeth Rona, esto en octubre del año 1981, luego seguirá con una entrevista de Joseph Boyd, hecha por Achille Bonito Oliva, Achille Bonito Oliva, esto de junio del año 1984, y luego una entrevista de Joseph Boyd con Bernard Lamarché Badell también, esto en noviembre de 1984. A esto lo cierra, ¿no? Al libro lo cierra una bibliografía. Bien, luego del índice, directamente, sin página de retiro, vamos directamente a la introducción. La introducción dice lo siguiente. Este libro es una introducción general a la obra del gran maestro alemán que ha recorrido todas las regiones de la investigación artística contemporánea. Dos puntos. Arte conceptual, body art, minimal, land art, arte povera, informal, mitología individual, escultura social, etc. Sin reducir, esperemoslo, la irresistible atracción que ejerce una gran obra de arte, y la de Joseph Boyd más que cualquier otra, nos hemos dedicado en este ensayo a poner de relieve las características fundamentales de la problemática y del camino del artista. Hemos querido restituir tanto la diversidad de los principios y de los puntos de vista internos de la obra, como la coherencia circular de la visión del escultor que ha procedido por enriquecimientos sucesivos de su campo de investigación. Por el momento quedará en la sombra la genealogía cultural de la obra. En estas páginas aludiremos a la extraordinaria diversidad de denotaciones filosóficas y antropológicas del pensamiento y de la acción de Boyd. En segundo lugar, para otorgar a esta obra su verdadero lugar en el taller europeo contemporáneo, es decir, el primero, será necesario iluminar su interpretación original de las obras de Paracelso, Rudolf Steiner, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, así como su relación personalísima con el romanticismo alemán, las teorías económicas del siglo XIX y las religiones supuestamente primitivas tanto como con el cristianismo. Joseph Beuys opera activamente, pero también a pesar suyo, de lo cual se desprende la importancia decisiva de su obra, en el espesor pluridimensional de la conciencia de nuestra época, cuya estructura incoercible nos configura mediante un haz de símbolos. En este sentido, pese a su desdén hacia el arte, esta obra no es otra cosa que una obra de arte, una obra de arte total y no la ideología a la que pretenden reducir algunos sectarios a Boyd. No existe ninguna función autoritaria normativa respecto al elemento visible en esta obra, como tampoco una oposición sistemática a la ley general de los valores y menos aún una banal dilatación narcisista. Todo ello debe relegarse de inmediato al desván de los lugares comunes de los comentaristas dogmáticos cuyo simplismo tradicional solo les permite repetir a coro la palabra arte como único recurso de su ceguera frente a una obra que precisamente son incapaces de señorear porque rebasa la estética del estímulo visual. Desde este punto de vista, al menos esperamos que este escrito contribuirá, al darlo a conocer mejor, a situar a Joseph Boyd lejos de los estereotipos a los cuales se pretende circunscribirlo, ya que si estuvo comprometido con la tragedia de la historia alemana, se puede asimismo interpretar su obra dentro del ciclo de metamorfosis que crea en favor de la libertad y de la fraternidad como un largo arrepentimiento encaminado hacia una verdadera redención. Agradezco vivamente al propio Joseph Boyd la generosidad y la paciencia de que ha dado pruebas durante nuestros encuentros. Sus aclaraciones y consejos nos fueron valiosos en la redacción de este ensayo. Bien, este es entonces el texto de introducción a este libro de Bernard Lamarche Badell que lleva por título Joseph Boyd. Como podemos ver, en primer lugar, Bernard Lamarche Badell habla constantemente en plural, no se refiere a un libro escrito por él, sino habla de un nosotros del cual no queda muy en claro cómo está constituido, cómo está constituido ese nosotros. Una de las referencias que podemos tomar es que es él con un equipo de personas que han realizado una investigación durante un tiempo y que en esa investigación, el objeto de investigación es Joseph Boyd por fuera de los estereotipos en los que Boyd está siendo definido para ese momento, un momento de gran definición dentro del arte para cierto tipo de artistas que venían en la posmodernidad desafiando todos los estereotipos que estaban planteados a partir de lo moderno. Joseph Boyd junto con Andy Warhol, por ejemplo, según vimos en el libro anterior, en la primera parte de este seminario, fueron los dos artistas que más desafiaron seguramente, vamos a ver ahora qué opina Bernardo Lamarche Badell, pero esto es lo que opinaba el autor del libro anterior, en el que hicimos eje para la primera parte de este seminario, que en este caso es Stackelhaus, este autor que escribió esta biografía de Boyd durante el periodo del último tiempo de vida de Boyd y que fue publicada, esta biografía, apenas un año después de la muerte de Boyd. Está Stackelhaus, lo que nos cuenta es un poco esta posibilidad de comprender que Boyd junto con Warhol fueron dos artistas bastante extraños para la posmodernidad, pero terminan siendo los grandes referentes del movimiento posmoderno en arte y que finalmente son además los grandes seguidores de la tradición moderna iniciada por Marcel Duchamp. Marcel Duchamp lo que inicia es una tradición de divergencias sobre ciertas estructuras e incluso podría decirse luego sobre ciertos estructuralismos en el arte y Marcel Duchamp, tanto como, perdón, Joseph Boyd, tanto como Anne de Warhol van a continuar con eso, queriendo, no queriendo, muchas veces enfrentando a aquel gran maestro, incluso gran fantasma, que por ejemplo para Boyd es Marcel Duchamp y que bueno, muchas veces no es una relación demasiado amable, sino bastante conflictiva, pero que definitivamente tiene un hilo conductor. Hay una manera muy clara de ser en la evolución del arte, desde la modernidad a la posmodernidad, esta relación entre la base, que sería Marcel Duchamp, estos dos seguidores en esta posmodernidad, que son Warhol y Boyd, y bueno, luego ser estos, Warhol y Boyd, padres de lo que seguía, o Matrix de lo que seguía, que era el arte contemporáneo, donde van los artistas, las artistas que comprenden, digamos, lo que es el movimiento arte contemporáneo, movimiento que va aproximadamente desde la caída del Muro de Berlín, aproximadamente, vamos a decirlo, de los años finales de los 90, finales de los 80, perdón, principios de los años 90, hasta la aparición masiva en el uso de las redes sociales, como por ejemplo Facebook y Twitter, que esto se dio en el año 2007 aproximadamente, entre el año 90 y el año 2007, se da este movimiento que entendemos hoy, por lo menos hasta la fecha, como arte contemporáneo. Los artistas contemporáneos, los artistas que hacen parte y son protagonistas de este movimiento, de este modo del arte, tienen como base, como Matrix, también podría decirse como padres, a Joseph Boyce y a Andy Warhol, quienes empezaron a trabajar con cierto tipo de estructuras en el arte que iban por fuera de lo más tradicional que había sido definido como tal, dentro de la primera etapa de la postmodernidad, que empieza a revisar el arte moderno. Cuando se empieza a revisar el arte moderno, se establecen algunos estereotipos, dentro de esos estereotipos se empieza a deconstruir y esta deconstrucción lleva a cierto tipo de arte, del cual no son muy partícipes ni Joseph Boyce ni Andy Warhol, como tampoco, tal vez, podríamos decir, para la gran dimensión general del arte moderno, no fue partícipe Marcel Duchamp, si bien es el gran exponente, no es el gran partícipe de lo común. Marcel Duchamp es bastante excepcional dentro del arte moderno. Bueno, de la misma manera sucede con Andy Warhol y Joseph Boyce, si bien son protagonistas del arte postmoderno, son bastante excepcionales. Lo que la marcha de Badella aquí va a hacer es buscar justamente las claves de esa excepcionalidad, en el caso de Joseph Boyce, y la va a buscar además desde un lugar en el que está ya, en la introducción, remarcando una posibilidad crítica sobre la participación de Boyce en la Segunda Guerra Mundial dentro de las filas militares hitlerianas, lo vamos a decir así para que sea más fácil de comprender. Joseph Boyce participa de la Segunda Guerra como parte del movimiento hitleriano, de las fuerzas armadas hitlerianas, no así específicamente del nazismo, sino que como todos quienes en ese momento estaban en edad y en condiciones de ser reclutados por los servicios militares de las fuerzas en ese momento nazis, Boyce fue reclutado a la fuerza, es decir, por obligación, y aunque intentó de algunas maneras irse de esa lucha, o sea, salirse de las fuerzas armadas, no tuvo ninguna posibilidad de hacerlo sin al menos correr muchos riesgos, de los cuales en algunos casos los corrió y tuvo graves consecuencias en su cuerpo y, por supuesto, además, dentro de su estructura mental. La graves consecuencias es que lo llevan luego a tener un cuerpo con ciertas afecciones concretas que quedaron como marcas muy profundas de la guerra, de esos momentos en que Boyce quiere irse de la guerra, no quiere seguir, ha sido obligado a entrar y cuando puede intenta irse, pero no puede irse, eso le cuesta, digamos, tiene un costo que son heridas graves, lesiones graves, consecuencias graves en su cuerpo y en su salud para el resto de su vida y también consecuencias en torno a lo mental, ¿no?, que se ven dispuestas de manera muy concreta en la depresión que tiene Boyce en el inmediato momento de posguerra, una gran depresión de aproximadamente cinco años que lo lleva a tres intentos de suicidio. Todo esto según lo que hemos estado viendo hasta aquí en la primera parte de este seminario y en torno a lo que nos ha contado Stackelhaus en aquella biografía que leímos, que fuimos desmenuzando, analizando, llamada Joseph Boyce, un libro, una biografía que tiene por título Joseph Boyce y que fue publicada un año después de la muerte de Boyce. En aquel momento también cuando empezamos este seminario y cuando pudimos empezar a leer este libro de Stackelhaus y hacer ahí eje para empezar a analizar esta vida, obrar, obra, formulaciones y tanto más de Joseph Boyce, pudimos ver que Stackelhaus no trabaja solo, ¿no?, pudimos deducir y pudimos de hecho encontrar algunos guiños concretos e incluso sobre el final, logramos ver claramente a Stackelhaus hablando al respecto de que este, que ese libro, su libro, esa biografía, ¿no?, de Joseph Boyce que aparece inmediatamente, ¿no? de Joseph Boyce ha muerto, lo decíamos cuando leíamos el libro de Stackelhaus, decíamos que aparece, ¿no?, en lo que entendemos como vida barra muerte de Boyce, ¿no?, en un momento en el que Boyce está vivo pero también está muerto. En ese momento aparece esta biografía de Stackelhaus en la que, bueno, pudimos ir viendo de muchas maneras que es una biografía escrita por Stackelhaus, publicada, digamos, en ese sentido, ¿no?, en torno a una edición muy cuidada de Joseph Boyce, o sea, con un Boyce que está atento a todo lo que Stackelhaus se iba a publicar como biografía del artista y que, finalmente, termina siendo un trabajo conjunto, ¿no?, aunque la firma sea de Stackelhaus, aunque Boyce sea el objeto de estudio. Pudimos ver también que eso se da en torno a una comunidad de personas que rodean a Boyce y que están muy interesadas en que exista una biografía absolutamente diseñada, manejada para que ciertas líneas del pensamiento de Boyce, ciertas acciones, ciertos obrares de Boyce queden en claro de una vez por todas y queden en claro de primera mano, queden en claro en una biografía autorizada y queden en claro para poder ser útiles a todos los intereses que en ese momento representaba la figura de Joseph Boyce, ¿no?, que eran intereses tanto personales del artista como editoriales, en este caso, de su biógrafo, pero también intereses de coleccionistas, de instituciones, del mismo gobierno alemán, ¿no?, que lo tenía como el gran representante del arte postmoderno del momento y seguramente ya se veía con claridad que iba a ser una de las principales figuras referentes del arte que iba a continuar, ¿no?, del arte que, bueno, se entiende, se llama arte contemporáneo, ¿no? Dentro de esto, bueno, también están, por ejemplo, grandes situaciones institucionales, vamos a decirlo así, ¿no?, o grandes instituciones, incluso cabería aquí decirlo también de ese modo, como las documentas de Kassel, que lo han tenido como el gran protagonista durante los últimos años de vida de Boyce, ¿no?, durante los últimos casi 20 años de vida de Boyce, un Boyce que fue el gran representante alemán en estas importantísimas, si no las más importantes, exposiciones internacionales de arte donde se plantea y se produce la definición arte del momento, que, bueno, rige durante cinco años hasta que se da la próxima documenta, recordemos que cada documenta se da cada cinco años, entonces, bien, cada documenta plantea qué es el arte, propone qué es el arte, de alguna manera lo define y eso rige durante los próximos cinco años hasta que vuelve a aparecer una documenta que, bueno, revisa, reformula esta definición. Eso pasó, pasaba así, desde por lo menos la documenta 5, que es en la segunda documenta en la que participa Boyce y que, bueno, es Boyce el gran anfitrión y una de las grandes referencias, justamente, de esta documenta, ¿no?, que se realiza en Kassel, en Alemania y que, bueno, tienen a Boyce como uno de los grandes referentes para poder, justamente, hacer eje y potenciar las definiciones de arte que están rigiendo en ese momento el mundo del arte de la época, ¿no? Un mundo del arte específicamente definido o acotado en las principales capitales europeas y Nueva York, ¿no? O sea, son aproximadamente seis, siete capitales del mundo occidental quienes están definiendo, ¿no?, lo que el arte es en términos del arte internacional. A esto se suma luego, ya cerca de la muerte de Boyce, ¿no?, después de la penúltima documenta en la que participa Boyce, la documenta 7, donde, bueno, Boyce va a estar exponiendo un proyecto que, bueno, se ramifica o se va hacia nuevos lugares, nuevos ámbitos, ¿no?, nuevas capitales que aparecen en este mundo internacional del arte, como pueden ser, por ejemplo, Tokio. La primera, de las primeras capitales que aparecen en el mundo del arte de lo que podemos entender como el mundo oriental, ¿no? Todo estamos hablando, ¿no?, dentro de esta época de Boyce, ¿no?, esta época boyceana por excelencia, que es aproximadamente desde el año 58, 59, cuando Boyce sale de su depresión de posguerra y empieza a trabajar con mucha fuerza, acompañado por los hermanos Van der Grinten, quienes son sus primeros coleccionistas y que le sirven de gran estímulo, además de que lo cuidan, de que lo protegen, de que, bueno, están atentos, ¿no?, a que todo vaya bien. También en ello, ¿no?, más allá de los conflictos y las situaciones con mucho escándalo y espectacularidad, también lo cuida la academia, ¿no?, especialmente la academia de Düsseldorf, etc., ¿no? Y sobre todo, a todo esto, digamos, lo tiene contenido y también cuidado el gobierno alemán que empieza a ver en Boyce una figura representativa de la nueva idea de una Alemania que iba a ir en la punta, digamos, de las naciones de primer mundo que empezaban a progresistamente, ¿no?, a avanzar sobre un mundo más justo, un mundo mejor, un mundo más ecológico, un mundo más autosustentable, un mundo, bueno, más equitativo y demás, ¿no? Todos planes, planteos que se veían reflejados dentro de una época de guerras frías, especialmente a partir de estandartes que, bueno, se significaban en los artistas, ¿no? Cada país tenía ciertos artistas que eran estandarte de esas ideas, de esas ideologías que esos países llevaban adelante para transformarse en principales potencias del mundo internacional, en ese momento todavía no global, pero siendo ya el germen de la globalidad, de la globalización posterior, y que, bueno, en este caso, Alemania pretendía, ¿no?, participar, sabía que iba a ser seguramente una de las grandes participantes de este mundo internacional global, y su estandarte para ello tenía que ser un artista que, bueno, refiriera a una manera de proponer sociedad que estuviera, bueno, a tono, ¿no?, de una especie de revisión sobre el arrepentimiento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial específicamente, y del nazismo, y que eso permitiera no quedarse ahí, digamos, sino avanzar a pasos agigantados en poco tiempo para poder no solamente resignificar, sino además dejar atrás, ¿no? Boyce era el perfecto artista para ser representante de todo esto, y de hecho, bueno, así lo fue. Aquí, todo esto que estoy comentando, bueno, lo hemos visto en la primera parte del seminario, específicamente a través o a partir de la voz de Stackelhaus, del biógrafo de Boyce, que, volvemos a decir, no escribió solo esta biografía, ¿no?, que se llama Joseph Boyce y que él firma como autor, sino que él escribió en torno a un equipo de trabajo constituido principalmente por Boyce, por sus coleccionistas, por las instituciones que lo avalan, por el gobierno alemán que lo necesita, que lo necesitaba, etc., ¿no? Por la crítica nueva, por las nuevas maneras de escribir biografías en artes, etc. Todo esto constituía el equipo con el cual Stackelhaus escribe esta biografía que nos dio lugar a la primera parte de este seminario. Aquí, entonces, hago referencia a todo esto porque volvemos a ver que en este libro, en este caso de Bernard Lamarche-Badel, ha aparecido durante los últimos años de Boyce, es decir, este libro aparece originalmente en idioma francés o aparentemente, ¿no? Todavía no tenemos más indicación, tenemos una indicación de una primera edición que tiene un título aparentemente en inglés y luego tenemos un dato de una primera edición publicado con una editorial francesa, ¿no? Este libro, entonces, en apariencia, aparece en francés y en inglés durante, digamos, los últimos años de la vida de Boyce, ¿no? Sin saber que Boyce estaba por morir, digamos, ¿no? O sea, es un libro que no aparece en el año, en este caso, 85, ¿no? No aparece sabiendo, ¿no? Que, bueno, que estaba cerca la muerte de Boyce un año después, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, bueno, un libro que está jugando también ahí en este límite, ¿no? Tenemos que, ahí vemos que las entrevistas, ¿no? Cuando leímos el índice, como que las entrevistas con Bernard Lamarche Badel, la última es en el año 84, o sea, está en ese mismo límite de vida-muerte, vida-barra-muerte de Boyce, ¿no? Bueno, ya vamos a ver cómo se refiere Boyce a esto, si hay una noción, un peligro o algo que, de manera singular, indique que podrían haber estado al tanto de que existía una posibilidad de que Boyce muriera pronto, digamos, ¿no? Por el momento, no tenemos ninguna indicación de eso en la introducción que nos hace Bernard Lamarche Badel a este libro, pero sí, lo que nos deja en claro es que a este libro lo ha escrito no solamente él, o sea, que él lo firma como autor, pero que este libro es un libro que ha escrito con un equipo, ¿no? O por lo menos ha realizado una investigación a partir de trabajar con un equipo de personas entre las que está Joseph Boyce, ¿no? Aunque no está directamente dicho así, sino que se lo separa, ¿no? En esta última parte, cuando específicamente agradece a Boyce por su generosidad y por su paciencia como una especie de, bueno, el objeto de estudio, ¿no? No obstante, queda claro que Boyce es parte también, como lo fue en el caso de la publicación de la biografía de Stackelhaus, es parte de algún modo del equipo editorial, por lo menos, ¿no? De todo este trabajo. Es decir, Boyce va a ir marcando los límites, subrayando lo importante, ampliando lo que hay que describir y seguramente también que corrigiendo lo que no se debe decir o lo que es mejor dejar sin nombrar, ¿no? Recordemos que también en la primera parte de este seminario hemos podido ver claramente que Boyce trabaja con una idea de posverdad, una idea básicamente relacionada a que no existe una verdad absoluta, sino que existen sucesos que en verdad ocurrieron y que se relatan, se nombran de acuerdo a las conveniencias del momento, ¿no? O sea, uno recuerda, rememora de acuerdo a cómo le conviene en ese momento revisar y nombra de acuerdo a esa conveniencia, ¿no? Es decir, Boyce no trabaja con la verdad, trabaja en torno a aquello que entendemos como sucesos que en verdad ocurrieron y los nombra como lo verdadero de aquello que en verdad sucedió respecto a la verdad, ¿no? Bernard Lamarche Badel va a jugar con esto, ya lo vamos a ver, va a jugar con esto, ¿no? En torno a seguir con Boyce construyendo de esta manera que era una manera absolutamente clara en torno a la evolución de la escritura en artes, tanto de la crítica, pero específicamente de aquellos quienes buscaban, ¿no? Dentro de la crítica las áreas más definidas o más relativas, si se quiere incluso, a la escritura de biografías de artistas, ¿no? Esta es una biografía, si se quiere, parcial de ciertos aspectos de la obra y la vida de Boyce, el obrar de Boyce, que no están determinados como tal, no están determinados como biografía, pero sí vamos a ver que están definidos editorializados como biografía, ¿no? Vamos a ver concretamente, pero vale aclarar esto, ¿no? Para que se pueda entender en esta introducción cuál es este rol de Joseph Boyce dentro de lo que va a ser el cuerpo de texto y de información, de contenido de este libro. Bien, vamos a dejar entonces hasta aquí en este audio y continuamos ya con el capítulo número uno en el audio siguiente. ¡Gracias!